Esto es Orgullo Veracruzano y a dónde creen que llegamos a Nautla, que en Nahuatl significa lugar de cuatro lugares. Y bueno, pues no sólo vamos a conocer cuatro, vamos a conocer muchos más. Qué es lo que hace su gente, qué es lo que se come y lo que aquí acostumbran. Quédense porque ya comenzamos. Si tú quieres llegar a Nautla, estas rutas puedes tomar. Si vienes de Puebla, tomas la autopista 150 a Mozoc, ahí te incorporas a la 140 rumbo a Coapiáxla. En Perote, tomas la 131 a Martínez de la Torre. Pasando esta ciudad, estarás a 55 minutos de tu destino. Si vienes de Veracruz Puerto, tomas la carretera costera y pasas por Cardel, Palma Sola y llegando a Vega de la Torre, estarás a 25 minutos de Nautla. Si sales de Jalapa, tomas la autopista 140 a Cardel, luego dirígete al norte por la carretera costera pasando Vega y estarás llegando a tu destino. ¿Qué es lo que se come en Nautla? Bueno, pues en Ormullo Veracruzano no puede faltar esta su sección favorita y estamos con doña María, que además nos dicen que prepara los mariscos de la zona con un toque muy delicioso. Platíquenos, doña María, ¿cómo está usted? Pues muy bien, gracias. Aquí tratando de servirles y de mostrarles nuestros platillos que tenemos por aquí. Pues muchísimas gracias por recibirnos. Platíquenos de estos platillos tan deliciosos que ha preparado usted. Sí, sí. Dígame, ¿cómo cuál? A ver, pues empezamos. Si me pusieron a cargo los camarones en chipotlados es por algo. Por algo. Bueno, los camarones en chipotlados se preparan con su salsa de chipotle, cápsule, mayonesa y un toque de azúcar. O sea, su salsa así como picante con dulce. Con dulce. ¿Y por qué nos pusieron estos aquí, doña María? ¿Sí son de los favoritos? Sí, son de los favoritos. Entonces, ¿qué otros platillos nos ha preparado? Les preparé jaibas a la chilpaya con sus chilpallas verdes, media crema y cóctel, el cóctel de camarón que lleva también su salsa cápsule, su limón, su aderezo. Este, le ponemos una salsita que le dicen la salsa bruja. ¿Qué lleva esa salsa bruja? Lleva todas las hierbas de olor. Desde aguacate, desde laurel, de cominos, lleva todo lo de olor. ¿Los mariscos también se consiguen aquí en Nautla? Sí. Los de aquí de Nautla son muy frescos porque son los que pescan los señores que van a la pesca. Solo que no nos abastecen. No nos abastecen y vamos a... Cuando falta. Sí, cuando falta vamos a casitas y a Vega de la... Esto es bien importante, doña María, ¿sabe por qué? Porque también se vuelve como una economía en la zona, o sea, regional. Sí. Donde un municipio va con otro, con parte. Exactamente. Todo lo que ellos nos traen, todos los compramos. Primero las personas de aquí, del pueblo, y luego las demás. Pues, doña María, muchísimas gracias y por favor invita a la gente a que venga a comer en Nautla. Sí, les invitamos a que vengan a nuestro pueblo a comer. Allí principalmente a nuestro restaurante, en nuestros deliciosos mariscos. Y, pues, a toda la gente de la región y a ustedes también. Ah, pues, ahorita vamos a hacer cantación para ver si de verdad María se puede casar. Oye, María, y por cierto, su restaurante se llama La Parroquia. ¿Por qué le pusieron La Parroquia? Pues, porque está aquí cerquita de nuestra parroquia. Esa fue la idea. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es por orgullo veracruzano. ¿Qué se come aquí? Ya ve usted. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Para hablarnos de esta noble labor y de este oficio que es precisamente el de los lancheros, el de los pescadores, aquí en Nautla nos encontramos con Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, gracias. Oye, pues, gracias por recibirnos, por platicar con nosotros. Cuéntale a la gente, pues, ¿cómo es el trabajo? Nautla es una zona que se caracteriza precisamente por el río, por la playa también, por esta parte natural que les corresponde. ¿Cómo es el oficio de un pescador? Ay, pues, el oficio de un pescador es algo, pues, es como un ritual el que hacemos día a día. Prácticamente comienza uno la noche anterior con los preparativos para la pesca del día siguiente. Lo que hace uno es llevar bolsas o trastes con agua y meterlos al congelador para tener hielo para la pesca del día siguiente. Muy temprano por la mañana, por ahí así de las 5, 4 o 5 de la mañana, dependiendo del oficio de si es pesca de alta mar o es pesca en la froneta del río, se prepara uno con preparar los alimentos, en este caso unos huevitos estrellados, unos platanitos fritos, unos frijolitos, o por qué no, también hace uno tortas, tortas de jamón o tortas de huevo con longaniza, ¿no? Porque realmente da hambre cuando anda uno pescando, pues, ahora sí en la jornada, ¿no? Muy temprano, pues, ya tiene uno ya preparado, entonces ya lo que son los alimentos, y comenzamos a transportar los, por así que los aparatos que utilizamos, en este caso motor, naceras, atarraya, a la embarcación. Se preparan su lunch, todo desde, con antelación, para iniciar muy temprano, ¿a qué hora inician, por ejemplo, a pescar o a qué hora salen? Prácticamente entre 6, 6 y media. De la mañana. Sí, temprano. Ahora sí que rezándole a Dios de tener una buena pesca, una buena captura ese día. Oye, el conocimiento que tienen los pescadores, pues, es un conocimiento que les da la experiencia, el trabajo día a día. ¿Cómo saben ustedes cuando va a ser un día de buena pesca? Mire, particularmente los pescadores ponemos mucha atención en los astros, en este caso, en las lunas, sea luna llena. El movimiento de luna, pues, hace el cambio de mareas, tanto en marea alta como en marea baja. Es el momento idóneo para poder echar las redes, atarrayar y pescar, es cuando hay mayor pesca. Porque cuando está, este, en una temporada que hay marea, que dice cuartos de marea, que uno conoce vulgarmente, que no se mueve mucho, este, no hay casi pesca, es muy escaso. Entonces, batalla uno mucho para poder llevar el producto, ahora sí queda la casa. Ahora, por ejemplo, ¿qué otros aspectos, por ejemplo, hay aves que pasan en distintos grupos, surcando el cielo? Pero, esta convivencia entre la naturaleza, entre lo que ustedes pueden ver en el río y en el cielo, también, o sea, ¿cómo les indica, cómo saben también que va a ser, o va a haber buen clima, o va a haber un clima que los va a perjudicar? Bueno, este conocimiento lo adquiere uno por medio de nuestros padres, nuestros abuelos, nos van enseñando de cómo leer los signos o señales que aparecen, ahora sí, que en el entorno que nos rodea. En este caso, como usted nos comenta, cuando ve uno volar parvadas de pelícano, de la zona norte hacia el sur, prácticamente nos está indicando, es un indicativo de que va a haber tormenta o norte, evento de norte que uno conoce aquí, mal tiempo. Prácticamente, de 24 a 48 horas, después de acontecido el pasar de las aves, es norte seguro. Es norte seguro. Y, pues, obviamente, se extiende uno a salir a pesca. Oye, ¿y Edgar, a ti quién te enseñó a pescar? Mi abuelo, prácticamente fue él, me enseñó desde muy chico este oficio de pescador. Es duro, en el sentido de que muchas veces sale uno, se hizo uno a la pesca, y realmente a veces es poco el pescado o marisco que uno captura. Y muchas veces, pues, también, bendito Dios, llega uno con una muy buena captura, o sea, es muy variable. ¿Cuántos años tenías cuando te enseñó tu abuelo? 14 años. ¿Y cómo te enseñó? Uy, me enseñó mi abuelo cantidad de... ¿Qué fue lo primero que te dijo? Bueno, lo primero que él me enseñó fue a tejer, lo primero que él me enseñó fue a tejer redes, a tejer atarrayas, a saber tejer. Y más que nada, pues, me enseñó a atarrayar, a lanzar la atarraya, a cordelear, a perderle el miedo al agua. Porque muchas veces uno es niño, tiene uno miedo botarse al agua por miedo a ahogarse. Entonces, tiene uno que aprender a nadar, si va a ser uno pesca, tiene uno que aprender a nadar por seguridad misma. Edgar, ahora platíquenle a la gente a ojos de buen pescador, pues, las bondades o las cualidades que ustedes tienen aquí en Nautla con el río. Bueno, una de las particularidades de este río, el río Bobos, es de que tiene diferentes zonas de profundidad. Por lo general, los pescadores utilizamos el margen derecho, que posee una profundidad entre 4 y 6 metros, para el traslado de grandes embarcaciones, para lo que es pesca de robalete, pesca de camarón inclusive. Y otra parte del lado izquierdo, que es inferior a un metro, que, pues, esa parte, por su poca profundidad, no pueden introducirse embarcaciones de gran calaje, simplemente lanchas pequeñas. Pero ahí también es un lugar muy bueno para la pesca de jaiba, pesca de, hasta de camarón inclusive. También nuestro río, pues, al ser de poco caudal, o sea, no tan caudaloso, pues, se apresta para que los pescadores podamos salir a pescar, pues, ahora sí, con mayor facilidad, y no matarse tanto con remos, porque, pues, al tener bastante corriente, pues, sería mucho mayor el esfuerzo. O sea, es un río muy apacible. Es muy pacífico. Oye, Edgar, pues, nos da muchísimo gusto platicar contigo. Además, es un paisaje, pues, también muy completo, porque estábamos viendo en el recorrido que a orillas hay también ganado, que sale a refrescarse, a comer. Entonces, es una zona, pues, digamos que también muy completa, ¿no?, para la actividad, por ejemplo, de pesca, pero también para la actividad que se puede hacer en la tierra, ¿no?, la agricultura, el... Claro, ahora sí que es muy variable, muy versátil este tipo de, pues, de sectores de desarrollo económico, tanto, por una parte, la ganadería, que, como usted dijo, en los márgenes, pues, se alcanza a ver ganado, que la gente, pues, tiene para... pues, engorda, y por otro lado, el sector pesquero, que es prácticamente el 90% de, por decir, del potencial económico, se dispersa en el municipio. O sea, ahí el mismo municipio es el que compra el marisco y un 10% sale para municipios aledaños. Invita a la gente, por favor, a que conozcan Autla. Yo los invito a que visiten nuestro municipio, que visiten Autla. Autla es un municipio maravilloso, con lugares increíbles, este... En este caso, estamos hablando del río Bobos, que se apresta para... para turismo, más que nada, que lo disfruten, más que nada, Autla los espera con los brazos abiertos, más que nada. Muchísimas gracias, Edgar, por platicarnos y compartirnos un poquito de lo que hacen los pescadores y, por ejemplo, la gente que se dedica a esto, sobre todo, en la zona de Nautla. No, pues, muchísimas gracias a ustedes por venir y por conocer un poco acerca de nuestro municipio. Y ya saben, los esperamos con los brazos abiertos. Nautla, pues, los recibe con mucho gusto. Muchas gracias. Maracaibo es una hermosa playa donde puede venir, disfrutar y comer delicioso. Mi nombre es Elvia Machuca Queznel y formo parte de los Palaperos de Maracaibo desde que nací. La mayoría de los restaurantes ubicados en este lugar han pasado de generación en generación, por lo que para nosotros representa la unión familiar. Y en cada uno de nuestros platillos va un poco del amor que nosotros le ofrecemos a cada una de las personas que nos visitan. Sin duda, Maracaibo es un lugar tranquilo donde puede descansar, admirar y reencontrarse con la naturaleza. Venga y disfrute de la costa en Maracaibo. Soy Julissa Colinos, gerente del Hotel Iztirincha en Nautla, Veracruz, el cual se encuentra ubicado en el kilómetro 102 de la carretera Nautla-Cardel. Es un desarrollo ecoturístico en el cual nuestro propósito principal es cuidar y proteger el medio ambiente, así como algunas especies que se encuentran en peligro de extinción. Contamos con el servicio de restaurante, hotel, tenemos dos albercas, chapoteadero para los pequeños, la playa y una laguna donde también tiene un puente que atraviesa la misma, donde se puede pasear, pueden caminar por el atardecer y se dan paseos en canoa. Brindamos servicios como son de protección a los cocodrilos. Contamos con un estanque donde hay tortugas de río. Contamos con peces de lagartos en una fuente, tucán, tenemos cotorras. El Hotel Iztirincha busca resaltar la belleza de Nautla. Visítenlo. Usted ha escuchado hablar o ha visto también de la liberación de tortugas, una actividad que nos lleva a convivir con la naturaleza y por supuesto también con las especies. Hoy nos va a platicar Francisco Rodríguez, vamos, mejor conocido como El Chico, sobre esta actividad. Platícanos los detalles y sobre todo desde hace cuánto tiempo tú has trabajado, te has especializado en esto. Mira, yo comencé en el 93 haciendo este trabajo, ya que en esa época llegaron dos biólogos de Jalapa a pedirnos que le apoyáramos en el cuidado de la tortuga marina. Ellos nos ofrecieron ciertas cosas que no viene a caso decirlo y pues éramos un grupo de pescadores que trabajábamos ahí en la orilla del mar. Y pues comenzamos a cuidarla, primero por inquietud, después los muchachos, mis compañeros, se abrieron, no les gustó porque no había economía, era gratis, lo que nos prometieron no se cumplió. Y pues yo le seguí, a mí me gustó. Así transcurrieron 16 años haciendo el trabajo este por el gusto de hacerlo. Llevaba yo a los niños a liberar las tortugas para que fueran tomando conciencia y les gustara mi trabajo. Bueno, ahora esas muchachitas que iban conmigo son maestras, madres de familia y les gustó mucho la vida. Bueno, así es como comienzas. Ahora por favor, chico, platícanos también por qué es importante hacer liberación de tortugas. ¿Esto en qué ayuda? Bueno, lo que nosotros hacemos es protegerlas, proteger las tortugas que ya las... Se llama integrar, porque no es liberar ellas, no es tan presa. Se llama integración de tortugas. Nada más que comúnmente le decimos liberación, pero no, es integración, ya que las protegemos de muchos... Muchos llamamos depredadores, pero no descarguen la alimenticia realmente. Todos tenemos que comer y pues los animalitos también tienen que comer. Entonces yo recolecto los nidos y los llevo a un corral y ahí los cuido hasta que ellos se eclosionan. Ellos se eclosionan a los 45 días. A los 45 días la tortuguita nace de nadie luego. A los 50 ellas brotan solitas, no necesitan ayudar de nadie. Ahora, ¿en qué etapa, por ejemplo, de la vida de la tortuga es cuando se le debe liberar? Bueno, la tortuga se debe liberar a los 5 días de nacida, máximo. Está prohibido tener más tiempo fuera del agua. Ahora, ¿por qué hay horarios específicos para hacer esta liberación? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en primer lugar es por las aves. Las aves en la mañana es la hora que andan por ahí revoloteando y ellas se las comen. Tenemos muchas gaviotas y otros pajaritos por ahí que se las comen. También por el sol. Ya ven que la tortuga no... Si sale con la arena caliente se va a quemar y se muere. Es muy débil. Ella puede ser en la mañana o en la tarde, nada más. ¿Qué horarios son los aves? Bueno, de preferencia debería ahorita a esta hora, a las 7 de la mañana o a las 6 de la tarde, 7, ya cuando se está metiendo el sol. Ahora, también, pues también cuál es la importancia de realizar estas actividades. Por ejemplo, tú estás como encargado en el campamento de Tortugas del Callejón que está en el Hotel Estirincha. Invita, por favor, a las personas a que se informen, a que participen, porque luego se hacen grupos para que puedan familias o estudiantes hacer, por ejemplo, una liberación de tortugas. Bueno, de hecho, pues invitamos a todos los estudiantes, a toda la familia en general que participen con nosotros. Nos encontramos en el Hotel Estirincha, que ahí se les recibe y podemos hacer una liberación especial para cualquier grupo. Ya que cada año participamos con el CRIP, el CRIP de Poza Rica, traen sus muchachitos y ahí se pasan un día muy bonito. Ahora, una pregunta para terminar. ¿Buscan cualquier parte de la playa o es también como algún territorio específico? Bueno, ahí tenemos una parte donde se libera al pie del hotel, pero de hecho las tortugas se pueden liberar en cualquier parte. De la playa. De la playa. Perfecto, pues muchísimas gracias. Él es chico, encargado del campamento El Callejón, un campamento de tortugas. Y nos da muchísimo gusto andar en Nautla y poder estar disfrutando de las actividades que aquí hacen, que es como esto, que es para integrar. Y nosotros estamos muy contentos de que nos visite y para que la gente se entere de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo. Pues muchísimas gracias. Yo soy Benjamín Jorge, Hurtado de Mendoza. Me inicié haciendo los barcos hace 40 años. Empecé, como aquí se inundaba el pueblo, a hacer una lanchita con ligas y un palito para que se iniciara la lanchita. Pero después me inquietó y me empecé a ver unos libros, a ver los galeones, los clippers, los camaroneros. Y pues poco a poco fui aprendiendo solo, por medio de los libros, por medio de los carpinteros. Porque a ellos les sobran las tiritas de cedro, de madera, porque son de cedro. Ya voy, les compro y me surto con ellos y empiezo a elaborarlos. Estos barcos los he vendido a la Secretaría de Gobierno, al Gobernador. Se han ido a Los Ángeles, Mérida, Guanajuato, San Luis Potosí, porque han venido gente que me hace el favor de comprármelos. Y los invito para que vengan aquí a Nautla a ver mi artesanía, a ver si les gusta. Estamos para servirles. Los famosísimos raspados siempre adornan y endulzan un parque o una ciudad. Y para eso aquí llegando a Nautla vamos a platicar con Don José Hurtado de Mendoza Quijano. ¿Cómo está? ¿Mejor conocido como Don Cuca? El cucaracho. El cucaracho. Oiga, Don Cuca, pues aquí nos dijeron que para refrescarnos, que para acompañar el calor, la playa que hay en Nautla, pues un raspadito de durazno. De durazno. ¿Cómo prepara este raspado? Pues se le echa el durazno, el azúcar, se muele con un palo, se revuelve con la cuchara, se le echa el hielo y la leche. Eso es. Y ahí queda el preparado y durazno. Sencillito. Oiga, Don Cuca, ¿y por qué es usted aquí también personaje distinguido de Nautla, que nos dicen que prepara los raspados más sabrosos de acá? ¿Desde hace cuánto tiempo los prepara? Desde el 61. Desde el 61. ¿Quién lo enseñó? Mi esposa. ¿Y a su esposa quién le enseñó? Pues ella, la necesidad. Perfecto. Platíquenos. ¿Y cómo fue que iniciaron? ¿En dónde comenzaron a vender? Aquí. Aquí teníamos una caseta, nada más que unos problemas que hubo. Nos quitaron la caseta y nos fuimos para nuestra casa. Y allá ponía yo el negocio. Pero vendía, en vez de vender 50 pesos, vendía 25. Y ya el agua me llegaba a la nariz, económicamente. Me dice mi esposa, viejas de hablar con el amigo que tienes en Carranza, que vende cosas de ticiclos. No, viejas. Me da pena porque debo todavía algunas letras de un refrigerador que le había sacado. A ver si habla con él. Él te ha dicho que cuando quieras. Así que me fui y en la tarde tenía el ticiclo. ¿Y empezaron con los raspados? Empezamos con los raspados, pero la primera me daba pena. Yo nunca había andado en la calle. Sino que con pena y todo, nada más me veía y empezaba a gritarme la gente. Todos me ponían por cucarachos, cucarachos. Ahora sí, ahora sí, cucarachos. El chiste de que vendí. En vez de vender 200 pesos, vendí 400. Y llegué, vieja, mira, ¿qué? Te dije que esto y esto y de ahí empecé. ¿Y cuál pena ya después? Ahora lo que me falta es salud. Ya la bola de los años. Oiga, cuca, y hablando ya también de su edad y todo, ¿a quién le enseñó a usted a preparar raspados? A mi hijo. ¿A qué edad le enseñó? Ahorita tiene pocos que donde trabajaba no le rendía el sueldo y se vino el viejo. Aquí compartimos y ahí compartimos las ganancias. Oiga, don Cuca, y cuando la gente ande por Nautla, ¿a dónde puede preguntar o a dónde lo puede encontrar usted? Nada más, donde pregunten, pregunten nada más por cucarachos. Ya los perros en vez de las darme, me dicen, cuca, cuca. Muchísimas gracias, don Cuca, por platicar con nosotros, por darle una convidadita de los raspados a el público de Orgullo Veracruz. No, aquí estamos para servirles. Aquí tienen su humilde casa aquí bajando y todos somos familia. Perfecto. Ahora, rápidamente, ¿a partir de qué hora, qué hora vende usted y qué días? Todo está que haga sol y de las 10 hasta las 3 de la tarde. Y ya la gente sabe y ya cuando estoy en la casa, allá va. Díganos la dirección de su casa. Leona Vicario, Leona Vicario, ¿ah? Leona Vicario, número 20. Y no pregunten por la calle, nada más pregunten por la calle, pregunten por dónde vive el cucaracho. Pregunten por dónde vive el cucaracho aquí en Nautla, esto es para Orgullo Veracruzano, una refrescadita con un rasguillo. Ella vende también antojitos, enchiladas, garnachas, empanadas, todo humano. Llega el cliente y se los hace al momento. No hay nada hecho sino que calientito. Perfecto. Muchísimas gracias de verdad, Don Cuca, por compartirnos pues esta historia de vida. Gente de mucho trabajo y de mucho orgullo, por supuesto, para Orgullo Veracruzano. Primero, aquí somos nautecos. Yo nací en Nautla, soy de Nautla y me muero en Nautla. Invita a la gente a que venga a Nautla. Los invito a todos los que quieran venir a Nautla, que es la capital del mundo. Nosotros esperamos que las personas que no han tenido la dicha de conocer estas tierras, para mí tierras muy bonitas porque tienen de todo. Son tierras muy productivas, tierras donde tenemos agua, tenemos el mar, tenemos historia, tenemos todo. Entonces invitamos a todo el mundo a que vengan a visitar Nautla, que es un pueblo bonito. Y no se van a arrepentir porque, aparte de todo, tiene una gran gastronomía. Cada municipio tiene su encanto y una característica que los hace muy particular. Ahí está donde está la riqueza que tiene el estado de Veracruz. Y con esta imagen preciosa del río Bobos desde Nautla, les decimos hasta la próxima. En nombre de la producción de Orgullo Veracruzano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!